No sé por qué sabía que ibas a cantar la canción, vato. Se siente mi corazón. Ay, Dios. Vamos de acá, Potechner. Concentration. Estoy mejorando, vato. Eso sí, eh. Estoy subiendo puntos. Igual ahorita doy las sorpresas sin querer. Con estar en un buen top, creo que es suficiente, vato. ¿Sabes? Puedo decir, Albert Top 10, vato, del Mr. Beast. Mr. Beast Tournament. Vamos. Estamos tranquilos. De shield aquí por todas las monedas, no más. Vale, aquí hay una moneda. No la voy a alcanzar, creo. No la alcancé, efectivamente. Es así. Casi me muero. Luego, ¿sabes qué fue la clave del de ahorita? Que no perdí vida hasta después de un rato, güey. Me mantuve con mil de vida, me ha hecho un tiempo. Uy, el de maletín gris. Es que si llegas en primero en un minijuego, memo, te dan 1500 puntos, güey. De una. Ajá, ok. O sea, si haces primero que todos esa onda, te dan 1500 puntos. Primero de maletines otra vez. Let's go. Vamos por las monedas ahora para sumar más puntos. Soño, estoño, gente. Estoño de las pinzas. Salta al agua para curar vida. No lo ocupo, pero vamos a hacerlo para acostumbrarnos. Vamos a hacer este botiquín disponible. Monedita extra. Descomodamos en el centro. Brincamos eso de chill. Vamos para acá, bailamos un poco. Ok, casi me caigo. Sobrevivimos. Ok, hay un perro que ya va más arriba que yo. Qué pedo. Llegas al fondo sin chocar. Ok, vamos a intentar ser primeros otra vez, gente. No, choqué con la pared. Vámonos. Bueno, llegué. Lo importante. Choqué con la pared, vato. Hubiera sido primer lugar si... Si no hubiera chocado con la pared. Está bien, está bien. No vamos mal, eh. No vamos nada mal. Es el segundo minigame, ¿no? Y ahí vamos 16.000. Ah, no hay de estas de salto todavía. Perfecto. 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 Ok, no he perdido vida, pero vamos a venta. The shield. No. Es que ahí sentí que iba a chocar con el vato, ¿sabes? No sé por qué, pero sentí que iba a chocar con el vato. Y hice como una detención innecesaria. Uy. No, no pierdan más vida, no pierdan más vida, chicos. No, no pierdan más vida, no pierdan más vida, chicos. No, no pierdan más vida, chicos. No. 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 Vamos, paredes, cuidado con las paredes y cuidado con los rebotadores también. Ok, salto, me voy a la orilla por si acaso. Monedita, no la alcancé, no hay ped. No modo. Salto. Esa pinche moneda me están quedando lejitos. Vida, vida, vida. Lo ocupo. Bien. Vale, centro. Brincamos. Les hago unos internos. Soltamos. Vale. Molderita acá. Vale. Bien, 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 gente, bien. Voy a intentar llegar hasta arriba, tranqui, tranqui. Sin correo, sin correo. ¡Suscríbete! No, ya no llegué al final Está bien, ahí quedó Hice bastantes puntos ¿Quién va a curar? ¿Vamos? No ocupo vida, no ocupo vida, aguanto Me voy a morir aquí No, perdí vida Está bien, está bien, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo Vamos por la vida Vale, perfecto No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Estamos bien Estamos bien, estamos bien Vamos, vamos Vamos gente, vamos bastante bien ¿Cuánto llevas? 54 con 800 Con 800 de vida Vamos No, solo No entendi que es eso No, es que no, aquí está bien No, mames No, no se te acuerdan Esa madre vato La plataforma nos salió en el culo Está bien, no hay pedo, ni modo Al centro Y para adentro Tardó un ratillo en cargar esa madre vato Y nos pegó una plataforma por la espalda Bueno, no me pegó Genial Está bien, está bien No hay pedo, no hay pedo Sobrevivimos A gusto Ok Vale, recupere vida Más vida, por favor Gracias Vale No agarre esa moneda Afuera Ah, no alcance única Laberinto, 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 laberinto Laberinto Uy, primer lugar laberinto 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 Vamos Vamos gente, vamos gente Ay pedo Uy, me pegó esa madre por la espalda Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Saltamos Bien Me quitó vida No Uy, ahí me salió bastante mal Me salió eso No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, estamos bien Aquí hay que esquivar esto Está pegriloso Vida Vida, vidita Vida, vida, vida No hay vida No hay vida, no hay vida No hay vida, no hay vida Vida, vida Necesito más vida, por favor Bien No Maldición Kakaroto Plataforma de salto Otra vez Vamos Bien Siguiente Luz verde, luz roja Vamos, vamos, vamos gente Y estamos solos Primer lugar, luz verde, luz roja Let's go, let's go, let's go Let's go Estoy con un solo vato, Memo Con un solo vato O sea que todos los minijuegos van a ser de primer lugar si lo hago Si lo hago bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me bajo vida, no hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos No, no alcancé a brincar No hay pedo No, 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 no Vale Solo sobrevivimos una ronda más Y vamos a tener muchos puntos No No, no, no Se me va a ir de las manos No, no puede ser, no puede ser No, no Por ir por la moneda, loco Es que qué pendejo estoy 88 mil puntos Por qué fui por esa moneda, güey No entiendo Fuck Y sabes qué Si no hubiera Si hubiera conseguido más vida antes Está bien, está bien, está bien No estuvo mal Mejoré muchísimo en esta partida Todo 4% No lo puedo creer Agh Lo digo Al golpe de enos Úsalo, úsalo Agh